No eres de a mí Pero si tú quieres Al tal respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Al sólo comprender Quien se cruce en todas las esquinas Para ver si volcas y no miras Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría Si tú piensas que soy yo Que por una esquina divina Adivina quién se hace ilusiones Adivina quién se hace ilusiones Adivina quién se atreve a soñarte Desata el reloj Quiero conquistarte El reloj conozcas Y te cuento un poco Es muy buena la boca Y le gustan tus ojos Es un caballero Porque discreto Pero si tú quieres Adivina quién se hace el reloj Y le gustan tus ojos Y le gustan tus ojos Pediríamos Y le gustan tus ojos Y le gustan tus ojos Y le gustan tus ojos Gracias por ver el video.